Un rostro que yo sé que estoy segura que ninguna de ustedes van a poder olvidar porque es intrépido. Cada vez que hacemos una entrevista, las mujeres me quieren matar. Pero es por esto, ¿se dan cuenta? Es que le digo que él es una cosa seria. Carlos. Es que tú eres una cosa seria. Cuéntame que ahora estamos acá en Reina de Corazones, estabas por México, tienes muchos planes, cuéntame todo. Regreso a Telemundo con Reina de Corazones y este personaje que es una cosa maravillosa. Es Lázaro, Lázaro Leiva. Dime una característica. Una característica de él es extremo, es un personaje bien completo, bien bonito. Me cautivó, me encantó, eso fue lo que me trajo de vuelta para acá. Entonces cuéntame de las chicas, ¿cómo haces para no pecar? Están bien bonitas. ¿Cómo es antes de venir o cómo es? Desayuno, desayuno antes de venir. ¿Cómo sería la escena entre tú y yo? ¿Sabes que lo nuestro ya no puede ser? ¿Pero por qué me haces eso? Yo que vine desde Panamá a buscar. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Ya no podemos seguir así. De verdad. Vamos a mi camper y lo arreglamos, vamos al camper y lo arreglamos. Pero no que me estás dejando. ¿Cómo vamos a arreglarlo? ¿No vamos a arreglarlo? ¿No vamos a arreglarlo? ¿Podemos tener otro hijo y ya tenemos tres? ¿Podemos arreglarlo? Yo me tengo que ir para Panamá. Te van a pegar llegando a Panamá. Se me hace que te van a pegar. Mujer, ¿qué significa para ti? Mueven al mundo. Parte del cuerpo que más te gusta. Manos. Parte del cuerpo de la mujer que más te atrae. Piernas. Otra vez me jodí. Es que estas entrevistas no sirven. ¿El día o la noche? Noche. Y por último, ¿qué es lo primero que cuando pasa en este momento por enfrente de una dama que tú le miras, que no sean los ojos porque está pasando y ya casi va de lado? ¿Qué voy a hacer con esta mujer? Y todavía me hace que la vea caminar, que la piernita, que la pon... Miren, vean, qué cosa, Dios santo, qué cosa contigo. No hagas eso. Tiene buena pompe. No se pierdan, Reina de Corazones, ya saben, por TVN. Les mando muchos besos. Soy Carlos Ferro. Yo me la voy a llevar. Y nos vemos en otra edición. Yo les voy a dejar esto. Esto se los voy a dejar aquí.